Inauguración Obras de Iluminación de Redondeles. Con una inversión de más de 66 mil dólares, CENEL-EP construyó dos obras de iluminación pública en los redondeles de ingreso a la ciudad de Milagro, en la provincia del Guayas. Esta obra beneficia a cientos de habitantes de la ciudad de Milagro y cantones vecinos que usan esta vía para movilizarse. Como milagreña agradezco al ingeniero Fernando Mosquera, quien se ha preocupado, que es el administrador del CENEL, se ha preocupado por el alumbrado eléctrico en las entradas principales a la ciudad de Milagro, ya que esta iluminación servirá para de esa manera evitar los accidentes de tránsito que se venían dando semana a semana. O sea, como nosotros, como milagreños, nos sentimos tan orgullosos de nuestro presidente por tan magnífica labor coordinada con la CENEL. ¿Por qué? Porque es una obra que tantos años la hemos esperado. Y usted sabe, es la entrada que nos da la visibilidad a nuestro cantón. Es de contra que bueno, le agradecemos mucho a CENEL porque Milagro estaba oscuro, las entradas estaban oscuras. Ahorita está todo iluminado para los chicos que vienen de la universidad, para la gente que va a los recintos. Está muy bien, eso es algo bueno que nos beneficia a nosotros como milagreños. Estas obras que fueron esperadas por los habitantes del sector y usuarios de la vía por muchos años se cumplen.